Antes de comenzar con el vídeo, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas nuevos vídeos martes y jueves, shorts lunes y miércoles, y dinámicas especiales los viernes en nuestra comunidad. Es totalmente gratis. Ahora sí, continuamos. ¿Quieres trabajar en el Metrobús? Así puedes postularte. En respuesta a la creciente demanda de movilidad urbana segura y eficiente, Metrobús tiene abierta la convocatoria para que se unan a su equipo de trabajo. La oferta de empleo es para el puesto de coordinador de estaciones en su centro de control. Este rol crucial implica monitorear, controlar y gestionar la operación en campo, así como los procesos y recursos necesarios para mantener una operación constante y segura en las estaciones de los corredores a su cargo. La posición requiere una sólida formación académica, con preferencia para pasantes y barra, o titulados en áreas como ingeniería industrial y barra o calidad, administración de empresas, ingeniería en sistemas, ingeniería en transporte, comunicación o afines. Además, se espera que los candidatos posean más de un año de experiencia en áreas como seguridad pública y primeros auxilios, así como habilidades en la elaboración de informes relacionados con mantenimiento, limpieza e incidencias en equipos electrónicos, y una capacidad demostrada en el manejo de equipos de trabajo y atención a clientes. Metrobús busca candidatos con al menos 5 años de experiencia en Metrobús u otros sistemas de movilidad, así como conocimientos en seguridad pública, bases de datos y hojas de cálculo. Se valorará especialmente la experiencia en supervisión de personal, atención a lesionados y gestión de incidentes. ¿De cuánto será el sueldo? Las condiciones de contratación incluyen una rotación de 6 días laborados por un día de descanso a la semana, con disponibilidad de tiempo y contratación por honorarios asimilables a salarios, ofreciendo un sueldo bruto de 16.200 pesos. La creación de este puesto subraya el compromiso continuo de Metrobús con la seguridad y eficiencia en la movilidad urbana. Con una red extensa de corredores de transporte, la coordinación efectiva de las estaciones es fundamental para garantizar un servicio confiable y de calidad para los usuarios. El coordinador de estaciones desempeñará un papel central en la supervisión y gestión de operaciones diarias, asegurando que los estándares de seguridad sean cumplidos y que cualquier incidencia sea manejada con prontitud y eficacia. La movilidad urbana es un aspecto vital para la calidad de vida en las ciudades modernas, y Metrobús reconoce la importancia de contar con un equipo altamente capacitado y comprometido para mantener sus operaciones en óptimas condiciones. La incorporación de un coordinador de estaciones refleja el compromiso de Metrobús de adaptarse a las necesidades cambiantes de una ciudad en constante evolución, brindando un servicio de transporte público que sea seguro, eficiente y confiable para todos los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!